Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Alertan al país sobre escasez crítica de agua, y es que el Observatorio de Agua alertó este miércoles a la población dominicana sobre una escasez crítica de agua. Según informa el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Indy, Olgo Fernández, importantes embalses se encuentran en niveles de fatiga y solo están operando las presas de Atillo y Rincón. Cada día se reduce 5 millones de galones de agua, oigan eso, porque en honor a la verdad, el calor, la sequía, han aumentado el consumo de agua, dice el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Indy, quien llamó además a la población a preservar el líquido. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!